El presidente Donald Trump sostuvo que el debate legislativo sobre DACA, iniciado la víspera, es la última oportunidad de alcanzar un acuerdo que permita la legalización de más de 690 mil jóvenes indocumentados, la mayoría mexicanos. Las negociaciones sobre DACA han empezado. Los republicanos quieren alcanzar un acuerdo y los demócratas dicen que quieren alcanzar un acuerdo. No sería fabuloso si pudiéramos finalmente resolver DACA después de tantos años, escribió en su cuenta de Twitter. Con 97 votos a favor y uno en contra de Ted Cruz, el Senado aprobó encabezar durante los próximos días o semanas un debate parlamentario abierto, donde republicanos y demócratas podrán presentar todo tipo de enmiendas con el trasfondo de la cuenta regresiva para el fin de DACA el 5 de marzo. Esta será nuestra última oportunidad. No habrá otra oportunidad. 5 de marzo. Remató Trump. La Casa Blanca mantiene su plan de cuatro puntos para legalizar a 1.8 millones de Dreamers a cambio de 25 mil millones de dólares para el muro fronterizo y restricciones a la migración legal y terminación de la lotería de visas. Ayer los republicanos del Senado apoyaron la propuesta presidencial. Sin embargo, los demócratas, que durante las negociaciones iniciales habían cedido en la demanda del presidente para destinar dinero a la construcción del muro, empezaron a mostrar la mayor posición a la intención de reducir la migración legal a Estados Unidos. Aunque no existe un plazo firme para la conclusión del debate parlamentario sobre el futuro de los Dreamers, se estima que la meta informal es el 5 de marzo, aun cuando los legisladores tienen cierta flexibilidad toda vez que, por el momento, el programa sigue vigente gracias a un fallo de un juez de San Francisco, Notimex.